Mira, no estilamos, no sos convocar a los gobernadores, el Senado tiene facultades inclusive para destituir, declarar la desaparición de poderes en una entidad de la República, tiene una atribución directa, una responsabilidad clara, no estoy diciendo que eso vaya a suceder, simplemente digo que si tiene una responsabilidad tan grande como determinar la desaparición de poderes, pues tiene facultades para que un gobernante de alguna entidad vaya a dar cuentas de cómo están las cosas, yo francamente creo que los problemas de seguridad son problemas que están por encima de los gobernadores, son unos canallas los gobernadores panistas, no están para defenderlos, pero sería incorrecto que yo dijera, ellos son responsables, no, no, a mí me parece que es un problema nacional, es muy grave, es muy grave porque yo creo que hay cumplicidad, yo creo que hay cumplicidad, yo, bueno, tienen un procurador que acaban de ratificarlo para nueve años más y creo que llevaba a otros tantos, y el cabrón no sirve para nada, ¿no? y ya le dieron 18 años de mandato, son muy hipócritas. No tiene a delincuentes tan evidentes si no hay cumplicidad, no puede haber, por ejemplo, robo de combustibles sin cumplicidad, o sea, lo estoy diciendo, o sea, yo estoy diciendo que no puede haber los delitos que hay en el Estado de Guanajuato sin niveles de cumplicidad del gobierno. Perdón, 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 perdón Gracias por ver el video.